Gente, aquí está Henry Gamer comentando en un gameplay del Assassin's Creed 4 Black Flag Y hoy lo que vamos a hacer, estamos en una ciudad por cierto, si no os habéis dado cuenta Estamos en Kingston, la ciudad que me gustaba más que la Habana y que Nassau de las ciudades del Assassin's Y vamos a desbloquear una taberna que se encuentra a 42 metros Y se encuentra en esta dirección En esta taberna podemos reclutar tripulación Obtener información de donde hay convoys, que eso es muy productivo si queréis sacar pasta Y primero hay que pelear con esta gente Mira, esos son tipos duros y recios, pero no saben que yo soy Eduard ¿Qué? Guau, hay como plantas que no se mueven las plantas, fíjate si están bien hechas Y ahora todo el mundo, pelea, pelea Vas a pillar a puños Guau, este juego saca lo peor de mí, me pongo súper violento Mira, pum Mira, mira, pum pa, patada en la cara y te aplasto la cara contra el suelo Todo muy normal, y no están muertos, ¿sabes? A mí me hacen eso y yo, me acaban de reventar la vida Bueno, aquí la gente se va como Mira, esos son admiradores, los que han aplaudido así Guau, se puede, se puede, ese es un gran pirata Bueno, y ahora voy súper despacio Ahora entramos en la taberna como Dios Porque ahora, ahora mismo soy Dios Me encanta la música de este juego, te lo digo Mira, bueno, 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 se le va de la cabeza Mira, esos que están bailando ahí Bueno, se les va muchísimo A ver, yo me voy a centrar, ¿qué quiero hacer? Vale, yo voy a piñar información Bueno, aquí está la gente, es súper feliz Yo creo que el ron aquí va Ahora coge y le digo Dame 200 real y dame un whisky Y dice Pues mira, yo creo que hay unos barquitos por aquí O sea, yo no te digo nada Que no te he dicho yo nada, ¿eh? Pero hay unos barquitos Ya dice Eduard, ¡pa adentro! Ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No sé Ahora le dice, mira, hay un convoy Que lo voy a marcar para que me deje salir Ya me dice dónde hay un convoy Oh, mira, ha revelado un convoy naval Esto es la clave si queréis sacar pasta rápido, ¿eh? Vamos a salir de este ambiente tan musical Y vamos a volver a la dura ciudad Me ahogo Ese suspiro ha sido no por lástima Sino porque me ahogaba Vamos a desbloquear un atalaya Que es el método principal de viaje De este nuevo Assassin's Creed Oh, por favor Tengo un inglés de Hogwarts, chaval A ver Vamos a... Sí, yo lo veo Lo ponemos ahí, mírame ¡Uh! ¡Uh! Por aquí Sí, yo en la ciudad Si en el mar me engorilo En la ciudad te cagas Lo puedes ir por cualquier lado Y ya pierdo la noción del tiempo y de todo Esa nota musical que veis Es una saloma Eso es para cuando los marineros cantan Que para vuestra suerte o desgracia No lo vais a ver Ese movimiento me ha quedado ¡Buah! Estaba todo planeado, ¿eh? O sea, yo sabía que por aquí se podía llegar Mira, cogemos la saloma Si no me trolea Mira, este va a comer suelo, chaval Mira, adiós ¡Pumba! Adiós por favor Yo atravieso los árboles Porque soy así Y no veo dónde voy Y se me escapa la saloma En toda la cara Ya empezamos a hacerlo el ridículo Me encanta este juego, tío Me deja muy mal A ver, vamos a subir ¡Buah! No hay miedo Y ahora no baja Edward Porque se engorila Empieza a hacer Hacer el animal Y se me engorila muchísimo Bien ¿Qué me pasa? ¿Por qué nunca? Madre mía Vale Vale, esto de trepar es muy fácil Mantenéis pulsado el R2 Y el personaje lo hace todo Bueno, excepto ahora Por dejarme mal, ¿sabes? Vale, pues nada Tenemos que hacer la táctica De dar la vuelta a la torre Bueno, gente Espero que os estén gustando Estos vídeos Voy a subir hoy En vez de este vídeo Este vídeo lo vais a ver Mañana seguramente Subiré hoy No sé qué pasa Gracias, eh Madre mía Lo que le cuesta subir Subiré hoy Battlefield Una partida que me saqué ayer Que me reí muchísimo Aparte de que me enfado Yo en Battlefield Me suelo enfadar bastante Porque me mata gente Que son pecho plomo O que tienen balas de uranio Y me mandan de una bala En el tobillo Hombre, por fin Lo que nunca he entendido Y ahora veréis por qué Es por qué cojones Da igual O sea, estás en En Austria En, yo qué sé En todos los assassins Y siempre hay águilas No tiene sentido ninguno O sea, buah Esa panorámica Eso es con el Sony Vegas Eso no es del juego, eh Y ahora me voy a tirar En una cosa que es Un reflejo de la realidad Mira, chicos Si hacéis esto en la vida real No os va a pasar nada Mira, a este le voy a matar En plan, yo no te he visto A la come pada Sigue sonando mal Ayer lo dije también Y ahora vamos a hacer Pues no sé ¿Por qué no? Vamos a hacer Una misión de asesinato No me hace falta mucho dinero Pero bueno Para que lo veáis Abre la celda Misión de asesinato Una facción de piratas Acapados de la alcalde de la iglesia Ha estado suministrando Bueno, sí Gente buena, amable Y que merecen diplomacia de espada Que se llama, ¿no? ¿Os gusta mi atuendo? Yo sé que os gusta Os soy mucho más sexy ¡Ah! ¡Qué tío más duro! Bueno A ver, vamos a ver dónde están Esto siempre os va a salir Tenéis que marcarle Y así es mucho más fácil Vale, vamos por aquí Atravesamos la ciudad Como una exhalación La gente se queda flipando Mira, esa señal Que es una flechita Es un guardia De estos Bien A ver, espérate A ver si no me deja mal Sí, es un guardia Mira, es un tirador Estos son los de la plantación Os acordaréis Entonces hay que ir así Un poco en plan Sigilo No te he visto No ha pasado nada Vale Lo bueno que tiene Es que eso lo implementaron Muy bien del 3 Es que puedes trepar Por los árboles Eso es la clave Y bueno Como siempre El sigilo no es mi fuerte Así que Vamos a matarle Bueno, y ahora Ahí me escoto Bueno, bueno, bueno Estás pillando El chaval Venga A tu casa Venga Me han dado mil reales Si hubiera sido Esquiloso Me hubieran dado mil quinientos Pero bueno Yo sé Me voy a comer la granada Así que huyo Buah, buah Esta huida me ha quedado Les he hecho todo el lío Todo el lío Para tener que ser como esa Vale Venga Venga Bueno, tío Otra vez Madre mía Hostia Esto es brutal Voy a coger el hacha Diréis ¿Y por qué coge el hacha Henry? Aparte de porque estoy Medio majara Es obvio Voy con un hacha gigante Y nadie se sorprende Me encanta el realismo De este juego Mira Mira ¿Quién queréis? Este ¡Cógeme el hacha! Muy bien Gran fallo del juego A ver A este Que está solo Mira ¡Cógeme el hacha Que me pesa mucho! Tú, mola un cachote esto Y ahora creo que se la podemos quitar Mira Se ha quedado como un unicornio Se ha quedado ¡Ah no! Por un misterioso fallo del juego Volvemos a tener el hacha Así que la cogemos Quita negro Mira, estos son esclavos No es que son negros Pero son esclavos ¿Sabes? No pasa nada Mira ¡Cógeme el hacha otra vez! Bueno ya Eso ya por engorilarme Toma, toma y toma Estas que son bailarinas Son mujeres de moral muy libidinosa Es decir Son Mujeres de la calle Por decirlo así Sé que habrá niños pequeños mirándome Entonces no quiero Declarar exactamente que son Y esto es Kingston La verdad es que es una ciudad bastante grande Y me gusta mucho No sé por qué Me recuerda Todas las ciudades del Assassin's Creed 4 Tienen una semejanza a otras De otros Assassins Por ejemplo Está esta Kingston Se parece mucho a Boston Del Del Assassin's Creed 3 Y Y Bueno Sí La Habana Sí, sí La Habana se parece a La Florencia del Assassin's Creed 2 De hecho Vamos a ir a La Habana Para que lo veáis Y me da a mí Que ahí vamos a chapar el vídeo No sin antes Mejorar un poco el barco Que creo que puedo hacerlo Mira, si le dais en el mapa Le dais al cuadrado Os desplazáis rápido Ya entre las ciudades No tenéis ni que volver a entrar Ni esas movidas Pantalla de carga Que sale Edward Super sexy Con las cuatro pistolones Cuando paro de hablar No es porque me ahogue Que también Es porque necesito beber agua Porque se me deshidrato Y ahora estoy en Tunnel Chaval La Habana Me encanta Bueno Esto es Nunca lo hagáis Porque te partes el alma Yo creo Estoy convencido De que si haces eso Acabas hecho mierda Contra el suelo Ahora me voy a comprar Las mejores espadas del juego ¿Por qué? Porque me sobra el dinero Vivo montando el dólar No, sin antes acariciar un perro Mira, mira Qué bonito Qué bonito Que no tienes pulgas Ni nada seguro Bueno Vamos a Vamos a A comprar espadas Espadas Muy bien Bien Si vamos a comprar espadas Hay que ir a las espadas Es obvio Es una cosa Estas son las mejores del juego Cuestan 12.500 Cuestan un pastón No te voy a decir que no Pero cuestan un pastón Yo llevaba las de Ezio Que son de un DLC Las pistolas Vamos a ver qué pistolas hay Nada 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 Las mejores son Las de chispa doradas Pero esas son de Mira, vamos a vender el ron Esas son de Completándote los contratos navales Se consiguen Que no se hablar Y no sé Tengo la lengua muerta No sé qué me pasa con la lengua Y no se habla Es tonto Me falla la lengua A ver Bueno Muy bien A ver ahora Chaval Mira qué espadas Bueno Se me va Muy bien Se me ha olvidado comprar munición Soy un chico Estoy medio tonto Y no sé qué me pasa Por cierto Hablando de munición He estado Jugando por mi cuenta Con el barco Para que no os aburráis De tanto barco Y se pone a llover Pero por qué Dios de los cielos Esta torre aquí Cada vez que voy a grabar Se me pone a llover Mira, ahora son Gente mucho más mojada Ahora soy mucho más Más corporal Estoy súper bueno Bueno, lo que decía Aparte de que me cayera El aguacero del 2000 Parece el diluvio final Bueno, voy a callar Que se me está yendo Mucho la cabeza Ahí está mi súper barco Que ya le he añadido Más cañones Y me parece Que es un muy buen punto Para cortar el gameplay Señores Además, creo Que esta vez No me he pasado de tiempo Esperemos que sea así Pasároslo muy bien Disfrutar de la vida Como ya os dije ayer Y que el destino os cuide Chao Y adiós